Hoy hay una página hermosa que se nos ha proclamado en la primera lectura, es el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Corintios, primera carta, capítulo 15. ¿De qué habla? Habla de la razón de ser de un creyente, y es aceptar a Jesús vencedor de la muerte. Una persona, nosotros los que estamos unidos a Jesús, nosotros los que hacemos este caminar, este peregrinar por la experiencia de Dios, pues la fe nuestra consiste en aceptar, proclamar y vivir a Cristo resucitado. Ese es el núcleo. Empezar a decir algo es distorsionar. El centro es la resurrección del Señor. A veces nos quisiéramos quedar antes, quisiéramos quedarnos en la tristeza, en la nostalgia, en el dolor, en la cruz, pero no. La finalidad de Jesucristo, el proyecto de Jesús es, ha vencido la muerte. Y al vencer en la muerte, todos estamos invitados, Dios nos llama a todos, las respuestas personales, todos estamos invitados a esa experiencia, a tener vida nueva a través de la palabra del Señor, y alcanzar por la misericordia grande del Padre infinito, la resurrección. Ese es el núcleo que le está diciendo Pablo. Esto que parece tan sencillo, en Corinto, nada menos que en Corinto, que era una ciudad totalmente independiente, indiferente a lo religioso. Corinto, por ser ciudad griega, pues estaba más metida en las ciencias de la filosofía, pero también en las necesidades de la economía. Era un puerto, allí Pablo llega y va colocando esta semilla. Y no causó facilidad a los griegos, esto les parecía extraño, les parecía insólito, no era pensable, no tenía como una lógica natural decir, una persona que muere va a resucitar, les parecía que esto no era posible. Pues sí es posible. Y es posible para nosotros que aceptamos a Jesús. No hay otra manera de explicarlo. No hay otra experiencia. Si tú no te adhieres al Evangelio, si tú no te adhieres a este plan llamado Jesús, si tú no aceptas una experiencia de novedad, la vida tiene que ser novedosa. Tenemos que romper esos esquemas de vida cotidiana, rutinaria, de pensar que todos los días son iguales y que no hay más por hacer. Cada día es distinto, porque cada día es la oportunidad de vivir al resucitado entre nosotros. De decir, ayer me perdí esta gran experiencia, pero hoy el Señor nuevamente me invita, me proyecta, me genera esta provocación, este deseo, este anhelo de vivir la experiencia de vida nueva, de tener una nueva vida, de tener a Cristo en el corazón. Pero que esta no sea una frase romántica ni una frase emocional. Cristo en el corazón quiere decir Cristo en la vida. Y la vida de un creyente es la vida de una transformación, cambiar los ámbitos de realidad, el particular, el personal, el familiar, el social, hasta que vayamos escalando a la sociedad en plena y al mundo entero. Ese es el propósito. Nadie podemos quedarnos a espaldas de ello. Entonces, Corintios capítulo 15. Es hermosísimo el pasaje. Y ahí se nos va dando unas indicaciones. Yo recomendaría, es que es tan profundo y tan denso, yo recomendaría que esta fuera la lectura de toda la semana. Que empezáramos hoy, fuéramos leyendo y leyendo y leyendo y termináramos la otra semana. Porque es supremamente interesante cada frase, cada frase, y traerla a la vida, y meditarla, y decir, ¿y eso qué significa para mí? ¿Y yo cómo estoy viviendo esta experiencia del resucitado? ¿Estoy abriendo mi historia a este nuevo plan? ¿O simplemente quisiera yo vivir una espiritualidad independiente de la palabra? Y eso sería peligrosísimo. Espiritualidades que no están afincadas, que no están enraizadas en la palabra de Dios, pues nos pueden confundir y traer dificultades. Pero Jesús sigue adelante. Y hoy estamos en el capítulo octavo de Lucas. Y casi que es una síntesis, entre líneas, nos ofrece el autor, es que Lucas tiene una mano maravillosa, escribe de una manera espléndida. Y hoy nos hace como una síntesis de lo que ha desarrollado Jesús. Y hay tres palabras. Primera, Jesús es un caminante, recorría pueblos y ciudades. Esto es fundamental. Jesús cambió totalmente el modelo de ser maestro en la época. Los maestros estaban en un solo sitio. Los maestros se habían acostumbrado y la gente se había acostumbrado a buscar al maestro en un solo sitio. Casi que el maestro era la escuela y la escuela era el lugar. Entonces los lugares no se pueden trasladar, sino hay que ir hasta el sitio. Y eso ha seguido pasando hoy. Que las escuelas están en algunos lugares y el saber queda ya como condensado en ese lugar. Y allá van las personas. Jesús rompe esa estructura. Él se empeña y se dedica a caminar. Anunciando que el evangelio y el evangelio es hablar del reino de Dios. Aquí hay una gran diferencia. Porque en tiempo de Jesús, pues para hablar de Dios solo había un sitio. Y era la sinagoga o el templo, los que vivían en Jerusalén o los peregrinos que iban a Jerusalén. Mira todo lo que está diciendo la frase. En una frase tan sencilla está dando dos situaciones fundamentales diferentes. Cambia la manera de enseñar y cambia la manera de relacionarnos con Dios. No hay que ir solamente. No hay que esperar el sábado para ir a la sinagoga. O no hay que esperar lo que la ley diga para hacer la peregrinación a Jerusalén. A Dios se le puede encontrar permanentemente en actividad de cada momento, en la situación de cada lugar. Entonces, este fue un cambio total. Es decir, Dios que salió del lugar y se convirtió y pasó al proyecto de vida. Es lo que llamamos Dios caminando en la historia. Vea tan bello. Dios caminando en la historia. Jesús abre el camino. Hoy nosotros, en el siglo XXI, seguimos este recorrido. Segunda acción. En esta síntesis tan pequeña, dice, iba acompañada de sus discípulos. Jesús nunca desarrolló el ministerio, a pesar de ser el hijo de Dios, nunca lo desarrolló solo. Él siempre sintió y descubrió la necesidad de la comunidad. Fundó en la comunidad. Él fue el primero en salir a buscar discípulos. No fue que la gente lo buscó en su casa y lo convencieron. Él tomó la iniciativa e involucró a un grupo de personas. ¿A cuáles personas? A las personas que estaban al margen de la realidad, al margen de la sociedad, al margen de las posibilidades. Es decir, es una invitación en lenguaje actual de inclusión a un pescador. Nadie se iba a fijar qué maestro iba a invitar a un pescador a que hiciera parte de una escuela. A un cobrador de impuestos que lo consideraban enemigo, antagónico al proyecto de Israel. ¿Quién se iba a fijar en él? Pues Jesús hace esa experiencia, por citar algún ejemplo solamente, esa experiencia de inclusión. Entonces los discípulos no fue a los que Jesús encontró a la salida de la sinagoga, ni fue que los encontró en la puerta del templo. Les encontró en otras experiencias y tuvo la paciencia. Y aquí está casi que la gran experiencia hoy del evangelio y del discípulo. Y tuvo la paciencia de formarlos. Ese es el gran proyecto. Nosotros a cuánta gente invitamos y a cuánta gente impacientamos porque no tenemos esta serenidad. Entonces se nos vuelven nuestras comunidades, nuestros ejercicios de formación. Casi que en unas escuelas que en vez de ayudar y en vez de crear fraternidad estamos creando dificultades. Jesús tuvo la paciencia y no eran ellos los más inteligentes ni los más hábiles. Tenían todos los problemas que puede tener una persona en el aprendizaje. Entiende regular, se demora para entender, entiende y no comprende. Pero Jesús fue formando y va haciendo el peregrinar con ellos. Entonces itinerante primero, discípulo segundo y tercera palabra hoy del evangelio. Y también lo acompañaban algunas mujeres. Esto sí que es totalmente distinto a lo que pensamos nosotros. Hoy es natural que en los grupos de oración, que en estos momentos de comunidad, que en la Eucaristía, en los sacramentos, pues la presencia femenina. Hoy sí, pero es que en el siglo I, que estamos en una cultura patriarcal, en donde la mujer no tiene ninguna posibilidad de hacer nada. Nada más allá de lo que le permita el padre si es hija, el esposo si es casada o el hijo si es viuda. No podía ella tomar ninguna decisión, ni grande ni pequeña. Todo estaba supeditado a la experiencia patriarcal de la cultura. Y hoy, un grupo de mujeres han descubierto y el Señor ha transformado las estructuras. No solo las espirituales, no solamente las religiosas, e incluso las civiles. Ha modificado las estructuras y ha dicho, no es posible que la persona no pueda tener la oportunidad de encontrarse con Dios. No le podemos negar a nadie esa posibilidad. Entonces va generando un proyecto y las mujeres se van adhiriendo. Y eran mujeres solas. No queremos decir que es que no tuvieran familia, sino están solas en el seguimiento al Señor. Es decir, tomaron la decisión. Se hicieron adultas. El Señor les dio esta mayoría de edad. Ya no tienen que depender de la respuesta de alguien o esperar que alguien los acompañe. Estas mujeres, cuatro mujeres de distinta índole. Yo sé que solamente nos quedamos con María la mandalena porque nos gusta la gente que hace el mal. No, eso está peligroso. Eso deberíamos nosotros ser más objetivos. Y no quedarnos simplemente con el mal de las personas, sino con el bien de las personas también. Y estas mujeres iban y ayudaban a Jesús. Y no solamente iban en un sentimiento. Iban y se comprometieron hasta en un orden material. Y mira tan bello. Ayudaban con sus bienes. Imagínate todo lo que logró Jesús. Logró que la propiedad que les pertenecía a ellas, volviera a ellas. Porque estaba en cabeza de la mente patriarcal, de la mente varonil, de la época. Todo lo que ha logrado Jesús. Entonces, ese es un camino que está recorriendo el Señor. Y es una experiencia que nos corresponde a nosotros continuar. Ser fieles al Evangelio no significa que conozcamos de memoria la palabra de Dios. El otro día me decía alguien, Padre, pero es que yo vengo aquí y no me aprendo la palabra. Y le dije, ¿para qué te la quieres aprender si no la vives? ¡Vívela! Pero es que, Padre, yo tengo unos amigos que se saben la Biblia de memoria. Tú vívela. Tú vívela. El Señor nunca le hizo a los discípulos, les voy a hacer un examen. Dígame en dónde queda la parábola del buen samaritano. No, Jesús le dijo, sean el buen samaritano. Jesús no le dijo, dígame en dónde queda la parábola del sembrador. Jesús les dijo, hablen de la palabra de Dios. Entonces, esta experiencia es vivir. La fidelidad es vivir el Evangelio. Los que ya lo hemos alcanzado, hemos dicho sí al Señor, pues nos falta mucho todavía. Pero queremos vivir. No solos. Mira que Jesús no está solo. Está en comunidad disipular. Y de todas estas personas, hombres, mujeres, niños, adultos, todos aquellos que quieren decir al Señor, aquí estoy y mi vida es importante porque tú has transformado mi historia. Que así sea. Que así sea.